¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Y ella nunca se olvida ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar? Ahora quiera que te fuiste de la tierra Pero díselo que caben la gran verdad ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Gracias por ver el video.